¿Qué tal amigos de YouTube? Les habla Richard William Arreda Mora, estudiante de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil, Ecuador. Estoy aquí para ayudarle con un poco de la explicación de la importancia del presupuesto. Esto quiere decir, el presupuesto, como todos sabemos, es el cálculo anticipado de pronósticos y prevenciones dentro de un negocio. Esta es una herramienta muy utilizada en las empresas. ¿Para qué? Para saber cómo utilizar su dinero dentro de un ejercicio fiscal. ¿Sabemos qué? Con el presupuesto, nosotros medimos nuestros ingresos y gastos que vamos a elaborar. Ya sea, ¿para qué? Para, por ejemplo, si yo produzco, si es una empresa que produce alguna materia prima, algún producto, sabemos que tiene que tener todos los gastos que le cuestan para hacer ese producto, tiene que saberlo cuantificar. Para eso, nosotros hacemos un presupuesto de ventas y cobro. Después seguimos. El presupuesto, sabemos que es un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista. ¿Por qué digo una meta prevista? ¿Por qué? Porque todas las empresas tienen establecido en base al presupuesto donde quieren llegar a la meta mensual para así crecer en el negocio. Puede ser esta meta, puede ser anual. ¿Cómo puedes decirla anual? Porque todas las empresas, en el caso de una empresa AX, por ejemplo, siempre tiene que hacer un presupuesto porque con el presupuesto sabe cómo va a manejar su dinero en todo el año. Si quiere comprar una maquinaria a mitad de año, si quiere comprar algún edificio, un vehículo a mitad de año. Entonces, se enfocan en el presupuesto para de ahí saber si la deuda que voy a adquirir es una deuda que la voy a poder solventar. Porque si hago eso, o sea, si hago eso sin ver mi presupuesto, yo puedo decir, ah no, en este mes vendí 5 mil dólares. Compro una maquinaria que me toque pagar, por ejemplo, 8 mil dólares mensuales. Yo digo, bueno, si no veo el presupuesto, un mal ejemplo. Yo digo, bueno, con el presupuesto, bueno, ya este mes vendí 5 mil, el otro mes voy a vender 6 mil, digo yo. Pero eso no se puede hacer. ¿Por qué? Porque sabemos que no todo el tiempo vamos a vender igual. Dentro de los 12 meses siempre hay un declinaje en las ventas, suben, bajan, se mantienen, etc. Para eso, nosotros usamos esta herramienta, el presupuesto, al momento de saber si cómo nos enudamos, etc. También sabemos que el presupuesto es un plan de negocio financiero. Es cómo yo voy a distribuir mi dinero exactamente con el presupuesto. Porque si no lo hago, no sé cómo distribuir mi dinero. También sabemos con qué nos ayuda el presupuesto. Con el presupuesto nos ayuda a enviar resultados, a saber a qué metas queremos llegar, a qué índices, a qué números. Porque las empresas, como saben, se miden a números. Responden a números. ¿Por qué? Porque toda empresa está destinada a generar lucros, a tener ventas, a tener éxito en lo que es sus ventas y su campo financiero. También tenemos que el presupuesto nos ayuda con el conocimiento del negocio, a saber cómo está el negocio, cómo vamos, cómo vamos trimestralmente, cuatrimestralmente, semestralmente, etc. También sabemos que nos ayuda a definir metas y objetivos. Lo que les decían antes, el presupuesto nos ayuda a ver, por ejemplo, un departamento de ventas. Nosotros hacemos un presupuesto para saber cómo queremos, a qué meta queremos llegar de ventas dentro del mes. También nos ayuda a medir nuestros costos y gastos. Lo que les decía, si eres productor, si tu empresa es la que hace un producto, a saber cuánto gastas para hacer el producto terminado y a cuánto lo vas a vender, a qué precio, a qué manera de rentabilidad tú quieres sacar en base a este estudio, a base al presupuesto de ventas y cobros. También nos ayuda a tener una estrategia de resultados, a saber cómo vamos a reaccionar en base a alguna deuda, en base a un apalancamiento financiero, etc. También nos ayuda el presupuesto a medir responsabilidades de todos los colaboradores. Porque con los colaboradores, ya sabiendo el presupuesto, a qué queremos llegar cada mes, a dónde queremos llegar, en qué queremos estar como empresa. Queremos estar en los mejores lugares de nuestros países, como mejor empresa. En base a eso, con el presupuesto lo presentamos frente a todos ellos cuando termine el año o cuando vamos a comenzar el ejercicio fiscal. ¿Para qué? Para que ellos se comprometan. Se comprometan a vender, se comprometan a que se sientan identificados con la empresa, para que la empresa así genere más utilidad, genere más rentabilidad, genere más fuentes de trabajo. Porque si la empresa crece, nosotros como colaboradores también crecemos. ¿Sabemos qué? Voy a contarles algo. Dice, el presupuesto es un instrumento que nos sirve para anticipar y prevenir. ¿Qué nos ayuda a anticipar y prevenir? Anticipar cualquier, cualquier, qué sé yo, baja de la materia prima, que un proveedor venga y nos suba la materia prima. Nosotros podemos prever eso. Y esto, en base a la importancia del presupuesto dentro de toda la organización, es muy importante tener un presupuesto bien elaborado, bien estandarizado, para así no cometer errores financieros, quebrar, etc. Y las empresas, si no vendemos, si no tenemos bien presupuestado nuestro año, nuestro ejercicio fiscal, no vamos a llegar a ningún lado como empresa. Espero que les haya gustado mi intervención. Soy Richard Arria de Mora, espero que les guste. Muchas gracias.